Hola, ya estoy aquí otra vez Os voy a traer un vídeo explicando un poco un reto que voy a hacer Decidí hacerlo por vídeo ya que me voy a expresar un poco mejor Pero el reto va a ser vlogger Si queréis participar con vuestro canal de Youtube y tal, no hay problema Lo que pasa es que los retos tienen otra mecánica de publicación Que a lo mejor no os interesa hacerlo en un canal Porque es con más frecuencia y no sé Los retos siempre se asemejan con el vlog, ¿vale? Pero bueno, quien quiera participar, libres Lo que sí hay que introducir el código INLY Que si no tenéis vlog y tal, creo que no se puede introducir Pero bueno, os voy a dejar total libertad Quien quiera participar, incluso las que no tenéis vlog, las que no tenéis canal Podéis hacerlo a través de vuestro Facebook Y como queráis, puede participar quien quiera Voy a explicar un poquito así en qué va a consistir La temática y todo Y espero que os quedéis a verlo Bueno, el reto se llama Princess Makeup ¿Vale? Por eso podéis deducir ya entonces de qué va El reto va a ser de princesas de Disney He visto muchos looks durante muchísimo tiempo de distintas princesas Incluso ahora que se estrenó hace poco la película de Frozen Hay millones de looks de la princesa Elsa Elsa se llama así Y de Anna Súper chulos, súper currados Que no creo que yo llegue al nivel Pero bueno, los retos son para divertirnos Cada uno aporta como puede Y lo que sepa hacer Y lo que más le guste Y me he animado Me he animado a hacerlo Y espero que os guste la temática Van a ser 8 princesas en total Y la última de todo la he dejado al azar No quería escoger Por ejemplo, Tiana y el sapo Rampunzel Algunas de las más nuevecillas Porque no sé cómo iba a ser la acogida Además tampoco quería prolongarlo tanto Y dije Pues mira, la última la pongo a elección de cada una Y por si alguna no está Que os guste mucho Podáis hacer el look de ella El reto va a durar 9 semanas De los 9, 1 por semana Va a empezar en junio El 1 de junio es domingo Así que he puesto que empieza el 2 de junio Y va a ser cada semana una princesa distinta Todo el mundo va a tener la misma princesa Excepto la última semana Pero podéis elegir vosotros el día que queréis publicar ¿Vale? El Inly Que luego os explicaré cómo va un poco Va a estar abierto del lunes al domingo Entonces para poder introducir vuestro look de esa semana Pues tenéis del lunes al domingo Si por lo que sea retrasáis Yo lo siento Pero es que no me deja seguir ampliando Antes funcionaba de otra forma Y me dejaba Pero ya no Lo siento Y bueno Así vamos todas a la vez Que yo sé que a muchas le cuesta Pero no pasa nada Si te saltas alguno Y ya luego si quieres al final del todo Para tenerla toda Y tenerlo completo Lo haces ¿En qué va a consistir el reto? El reto es de maquillaje ¿Vale? No es de uña Algunas veces he hecho uno de uña Pero es base de maquillaje Pero no base de maquillaje exclusivo Me refiero El tema principal es la princesa Pero si queréis añadir algunos detalles De otros personajes No pasa nada El look puede ser Inspiración ¿Vale? Cogiendo los colores Como queráis Puede ser de rostro completo Un ojo O puede ser de caracterización Vamos lo que queráis Si queréis acompañaros con las uñas Con el peinado Lo que quieras Pero tiene que destacarse En principio la princesa Si os gusta Algún otro personaje más de esa película Añadilo como extra Pero no como principal ¿Qué más? Bueno Los requisitos para participar Ya os lo he dicho Pueden participar en cualquier plataforma Solo que hay que seguirme en el blog ¿Vale? Como los retos los he organizado yo He pagado el link Y unas cuantas cosillas Que menos que me sigáis ¿No? Además ahí Podréis ver todos los links Porque yo pondré bien el link Y podréis ver todas las fotos de todas Que me encantaría que participárais muchas de vosotras Bueno, como va siendo costumbre Para esto de los retos He creado un grupo de Facebook En el grupo de Facebook Solamente voy a dejar que entre en el grupo de Facebook La que quiera participar en el reto ¿Vale? Los looks los podréis ver En los posts de cada una Pero para poder llevar un poco de orden Solamente voy a admitir a la gente Que vaya a participar en el reto Entonces voy a poner el enlace Debajo de este vídeo Y en el post de... Que haré del vídeo De la explicación del reto Para que os vayáis apuntando Allí si queréis participar Allí me lo comunicáis Entonces yo os apunto En una lista de un documento Bueno, allí en el mismo Facebook Os voy dando la bienvenida Os voy explicando y tal Allí voy a poner los códigos INLY Y también si queréis Podéis ir subiendo vuestros looks Que toca la Semana de Blanca Nive Podéis subirlos ahí Y todas nos vemos mucho más rápido Si queréis Bueno, y para que esté un poco así Más perdida El tema de INLIC Que no suene tan raro INLIC se llama Me cuesta un poco pronunciarlo Pero es muy fácil Es un código que tienes que introducir En tu post, ¿vale? Ya he hecho una serie de imágenes Explicando cómo se introduce Pero es muy fácil, ¿eh? No os hago bien Y lo que haces es Introducir Una vez que está publicado tu post Introduces ahí tu link directo Una foto y algunos detalles más Y al final de cada post Yo, por ejemplo, Blanca Nieves, ¿no? Que es el primero Pues está ahí redactada a toda la entrada Y ahora al final de todo del post Se ve unas imágenes en pequeñita Pues si pinchas en cada una Te van a los distintos blogs que participan Está bastante chulo Porque así ves de primeras Uy, qué bonito este look Y entras en el blog Y conoces a gente nueva Los retos sirven mucho Para conocernos entre todas Y bueno, nada Yo creo que no me dejo nada Es un poco introducción El reto, como os digo, empieza en junio Pero os aviso con tiempo Para que podáis planear los looks Y ir pensando si queréis participar y tal Yo os acojo con los brazos abiertos Y espero que participéis muchas de vosotras Me hace mucha ilusión Pues nada Espero que os guste el reto Y un besito muy fuerte